Verónica Castro es una de las más grandes figuras que ha dado la televisión mexicana. Sin embargo, su deseo de ser una artista cercana al público la ha llevado a realizar producciones discográficas, teniendo generalmente buena aceptación. De entre todos sus discos podemos señalar varios intentos por conquistar al público norteño y grupero, teniendo en estos sectores algunos clásicos que sus más fieles fanáticos siguen bailando al día de hoy. Bienvenidos a Solo Gruperas, hoy te presentamos el Top 10 de éxitos gruperos de Verónica Castro. Para la elaboración de este conteo hemos tomado en cuenta la popularidad que gozaron en radio las melodías, su promoción en programas de televisión, así como la producción musical 100% grupera, por lo que sus clásicos Macumba, Rosa Salvaje y Mi Pequeña Soledad, no se encontrarán en esta lista. ¡Comenzamos! En los inicios de La Guapa Ojiverde, su carrera como cantante se desarrolló con ritmos populares, lo que le permitía estar cerca de su público, que ya empezaba a ver en ella la gran figura en la que se iba a convertir dentro del cine y la televisión. El descolón fue un tema de Manolo Marroquí y al día de hoy continúa siendo un tema popular, y lo sabemos gracias a la gran cantidad de reproducciones que tienen las distintas plataformas de música donde está disponible. El género de banda también adoptó a Lavero y en el año de 1990 lanzó una producción donde incluía el papalote, tema donde se luce con el estilo bravío y arrojado que la banda exige en su interpretación. Además de que lo logra acompañada por la banda La Costeña, de Ramón López Alvarado. ¿Recuerdas esta canción? Número 8. ¡Tú la tienes que pagar! Un cover alegre y dinámico que Verónica supo hacer el suyo de la mejor manera. Un ritmo alegre, de fiesta y sobre todo bailable, es como se puede definir esta canción de la autoría de Félix Madrigal, y que se incluye en el álbum Vámonos al Dancing, del año de 1993. Número 7. ¡Por esa puerta! Acompañada nada más y nada menos que por el grupo del rey del acordeón Ramón Ayala, ¡Sí! Verónica presentó en el 2005 el disco más norteño que hasta esa fecha había realizado. Por esa puerta fue el nombre de la producción, así como del primer sencillo, el cual además es co-escrito por ella en compañía de Héctor Villa. Por esa puerta era una cumbia norteña, efectiva y sobre todo potente, para que Verónica entrara a la lucha grupera con todas las de ganar. Número 6. ¡Una miradita! Romántica y calculadora fue el título de la décimo tercer producción que Adolfo Ángel, el temerario mayor, produjo a Verónica. Y ahí se grabó una miradita, canción que cada vez que la interpretaba en Siempre en Domingo, lograba una respuesta por demás efusiva, de parte del respetable. Número 5. ¡Cómo decir adiós! Verónica trabajó con los productores más importantes de la música popular de México y Estados Unidos, por lo que Aby Quintanilla también sumaría su talento a la discografía de la mexicana. ¿Cómo decir adiós? Es una cumbia de corte Tex-Mex, con influencias de tinte villero, donde se escucha segura, poderosa y sobre todo con la capacidad de llevarnos a la pista de baile. Fin primordial de toda canción hecha bajo el estilo inconfundible de Aby Quintanilla. Número 4. ¡Soy rebelde! Esta melodía, Verónica la cantó varias veces durante su participación como conductora de Big Brother y se puede describir como un tema bailable con un marcado sello de cumbia norteña. Un ritmo sencillo, pero básico, dentro de cualquier lista de canciones gruperas para escuchar. Además de que es una excelente adaptación del clásico en español que todos recordamos con la cantante Janet. Número 3. ¡Banda Dominguera! El estilo natural y popular de la también actriz y conductora se ajusta perfecto a lo que el género de banda requiere, por lo que su interpretación del tema de Rafael Sánchez nos deja más que satisfechos, ya que no solo la canta como debe cantarse, sino que además agrega su estilo jocoso y guapachoso, por lo que hace suya la canción sin ninguna complicación. El tema más bailable de Verónica Castro es definitivamente mi cumbia y no podía ser de otra forma si A.B. Quintanilla participa como productor, además de que es el autor en conjunto con Luigi Giraldo. Algo a destacar es que esta producción titulada Resurrección fue producida en su totalidad por la actriz y cantante y estuvo disponible de forma gratuita en la web como un obsequio personal de Verónica a todo su público. Número 1. ¡Que se vaya a la parranda! El más grande clásico grupero dentro de su carrera, un tema que llegó a interpretar en Argentina, Puerto Rico e incluso España frente a la italiana Rafaela Carrá. Sí, todo eso y más se puede decir de la melodía que bajo la tutela de Adolfo Ángel logró hacer de Verónica Castro una artista ganadora de un disco de oro por las altas ventas de la producción. Misma que en el año 92 dio el pase directo a Verónica Castro al salón de la fama grupero. ¿Qué te pareció el conteo? ¿Crees que dejamos alguna melodía afuera? Déjanos saber tus opiniones. Si te gustó el top, compártelo con tus amigos y familiares. Además, si conoces a alguien que sea fanático de la diva de la televisión mexicana, avísale de nuestro top. Y claro, desde luego, síguenos en redes sociales y visita nuestro blog. ¡Búscanos siempre como solo gruperas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!